Voy a comenzar entonces con esta presentación, y para eso voy a hablarles un poquito de la flora nativa de Chile. Nosotros tenemos un gran número de especies nativas, a pesar de ser un país largo y estrecho, tenemos muchas especies nativas, alrededor de 5.000, de las cuales tenemos más o menos un 50% de ellas que son endémicas, debido a las condiciones geográficas de nuestro país, con una tremenda cordillera que recorre todo el país de norte a sur, el mar que tenemos al oeste, al norte, hay desierto, y ahí estamos con Perú y Bolivia, y ya al sur nos caemos del mapa prácticamente, entonces tenemos un alto endemismo de especies. Muchas de ellas son poco conocidas y poco estudiadas, de hecho muchas de estas especies con suerte tienen alguna caracterización taxonómica, pero se sabe muy poco respecto a la propagación o el valor que puedan tener estas especies. Por lo mismo, hay recientemente toda una tendencia a estudiar estas especies y buscar el potencial que tienen, que puede ser alimenticio, medicinal, de fitorremediación, entre otras, y el ornamental, que es principalmente a lo que yo me dedico, que son especies nativas con valor ornamental. Y otro tema también muy interesante que está hoy en día es el acceso a los recursos genéticos por todas las restricciones que se están entregando a algunos países para poder recolectar libremente el material, por lo tanto, hoy en día, y por eso valoro mucho la instancia que estamos teniendo hoy en día de juntarnos acá, los países latinoamericanos, a ver nuestra propia biodiversidad, porque ahora nosotros somos responsables de poder utilizarla, ¿verdad? Conservarla, pero también utilizarla. Vamos ahora a la alstroemeria, que es una especie nativa de Chile. Chile y Brasil son los principales centros de biodiversidad, y desde donde recurrieron genotipos para desarrollar las variedades comerciales que hoy existen. Y en el caso de Chile, tenemos muchos taxones, la mayoría de ellos distribuidos en la zona central del país, que es acá, donde está Santiago, la capital, más o menos en la latitud 33, tenemos 14 taxones. Yo siempre digo, si ustedes recorren acá, donde estamos en Santiago, desde la cordillera al mar, en ese transecto se van a encontrar con 14 especies de alstroemeria, que es un transecto, no sé, de 150, 200 kilómetros. Y tenemos varias especies también que están en el desierto hacia el norte, y algunas incluso en la Patagonia, en el sur. Además, estas especies se distribuyen en altitud, entonces tenemos muchas especies que están por sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que son muchas de las especies a las que yo me he dedicado principalmente a estudiar, y tenemos también muchas especies que crecen cercanas, digamos, a la costa. Otro atributo también importante del alstroemeria es su biología floral, y se caracteriza por presentar protandría, que significa, ¿verdad?, que el órgano masculino madura antes que el femenino, y eso implica que no exista, o existe muy baja porcentaje, la autopolinización. Por lo tanto, la mayoría de las especies, ¿cierto?, presentan una polinización cruzada, y eso también afecta la, o perdón, promueve la biodiversidad de la especie. Y acá hay algunas fotos, entonces, que he tomado de algunas especies que crecen en parellones, sobre los 3.000 metros, sobre el nivel del mar, acá en la cordillera de los Andes, y algunas que crecen también, más o menos en el mismo transecto, pero hacia la costa, en los moyes que están al lado del mar, que es la alstroemeria pelegrina. Tenemos algunas que crecen en el extremo sur, en la Patagonia, como está la alstroemeria patagónica, en la región de Magallanes, y tenemos también algunas en el norte de Chile, como esta, que es alstroemeria violacea, o paupércula, como se llamaba antes, en el extremo norte. Bueno, ahí tenemos un montón de otras especies, muchas de ellas, como por ejemplo acá, alstroemeria lictu y alstroemeria aurea, que han sido utilizadas para el mejoramiento genético de las especies, perdón, de las variedades que hoy conocemos. Considerando estos antecedentes, desde que yo empecé a trabajar en la Universidad de Chile, nos empezamos a dedicar, con un grupo de trabajo, a tratar de desarrollar nuevas variedades, tratar de implementar algunas técnicas de mejoramiento genético, principalmente asociadas al cruzamiento interespecífico. Empezamos a hacer cruzamiento entre especies, lo que venía después con un rescate de embriones, y un cultivo invito de estos nuevos genotipos que se fueron desarrollando. Y además todas las actividades que existen de colección de nuevo material. Y así hemos desarrollado varias líneas, varios híbridos, que están aquí algunos, por ejemplo, del año 2013, el año 2014, aquí algunas más del año 2014, con distintas formas, algunas más interesantes que otras, evidentemente uno se, y Bariela ahí me debe entender, uno se encariña con muchas de estas híbridos que uno va obteniendo, pero hay muchos, o quizás la mayoría de ellos, que no son, digamos, para el mercado. Pero sí hay algunas cosas interesantes, como estas que tienen mácula de los seis tépalos, o algunas de estas que tienen estos tonos más rosados, los tépalos externos, y algunas también que presentan aroma, que obviamente aquí no lo pueden ver, porque solamente se puede percibir. Y aquí tenemos más algunos de los híbridos del año 2014, 2015, 2016, y ahí hemos tenido un poquito un bache, pensando en los problemas que tuvimos en hacer cruzamientos durante la pandemia. Esta también es muy interesante, que es una blanca con los tépalos bien sobre el apago, unos con otros. Así que eso también es bien interesante, que estamos ahora evaluando. Con respecto ya a la caracterización, la mayor parte de la caracterización y de los resultados que les voy a presentar ahora, se desarrollaron en antesis, que es más o menos entre los estados 4 o 5, más o menos, que es cuando las anteras ya están maduras, y están emitiendo polen. ¿Ya? Esa es, digamos, un poco una guía de cuándo se hicieron las evaluaciones. Y ahora, para hacer las evaluaciones, para nosotros concentrarnos en las evaluaciones, antes hicimos varias encuestas o análisis sensoriales en donde les preguntamos a las personas cuáles eran los atributos que ellos más apreciaban cuando veían o compraban una flor. Y ese estudio lo repetimos en Chile y en Reino Unido un par de veces, y en la mayoría de las encuestas, yo creo que si hago esta encuesta acá, más o menos vamos a obtener los mismos resultados, y dicen que el aroma y el color de la flor son los atributos que más les interesan. ¿Ya? Cuando están apreciando o cuando van a comprar una flor. Partiendo con el aroma, lo que hicimos fue evaluación sensorial con respecto a la aceptabilidad del aroma, que eso es cierto, preguntar a la gente si le gusta o no le gusta, tan simple como eso, y con respecto a la intensidad del aroma. ¿Ya? ¿Qué tan intenso es el aroma que están percibiendo? Hicimos también una evaluación instrumental, a través de cromatografía de gases, en donde las alstroemerias, ¿verdad? Las flores van en un contenedor cerrado, luego uno colecta con una fibra ese aroma, y lo pone en esta máquina, ¿verdad? Y esa máquina le entrega cuáles son los compuestos volátiles que son los componentes de ese aroma. Y además hicimos una caracterización molecular con un gen específico que yo aislé y caractericé durante mi tesis de doctorado, que es un alstroemeria terpenosintetasa, que está asociado a la producción de un mirceno, en particular, que es un compuesto volátil que produce aroma. Con respecto al color, hicimos una evaluación fenotípica, ¿ya? Que es la más simple, y la hicimos in situ, ¿ya? Que se refiere a identificar cuál es el color con respecto a una de estas tablas de colores que está en la Royal Horticultural Society, que es una tabla de colores específica para flores. Hicimos una caracterización antociánica, a través de cromatografía, HPLC, ¿verdad? Digamos, caracterizando cuáles son los principales antocianos que componen el color de las flores. Y además una caracterización molecular con la expresión de algunos genes que ya estaban descritos para otras especies, como es el ANS y una chalcona sintetasa. Ahí los vamos a revisar. Con respecto a los resultados, estos son los resultados del análisis sensorial que consideraban la intensidad y la aceptabilidad. Y si se fijan, más allá de los resultados, digamos, principales, bueno, también más allá de decir de que la mayoría de los aromas en general anduvo por sobre el 6, que es una buena nota, digamos, fíjense que la intensidad estuvo ligeramente relacionada con la aceptabilidad. Es decir, flores que tenían aromas muy, muy ligeros llegaron a valores menores, digamos, que esta, yo recuerdo muy bien, la 17, que es la que está acá, que tenía una intensidad mucho mayor y que por lo tanto alcanzó un nivel de aceptabilidad mayor. Y que eso está descrito además de que es como una U invertida en la medida que uno va sintiendo aroma más intenso, a uno le va gustando más. Llega un pic, yo creo que no llegué a ese pic, en donde ya uno no empieza a desagradar. Y yo por ahí pongo el ejemplo, no sé si a todos les gusta el Lilium Oriental, en donde uno a veces tiende a saturarse con el aroma. Y ahí entonces ya, llegamos al pic y empieza a bajar la aceptabilidad. Pero acá anduvimos más o menos en la curva creciente de aceptabilidad. Y ahí están los otros genotipos también que fueron evaluados. Tuvimos algunas complicaciones, porque el aroma es un carácter súper difícil de genotipar. Y ahí pongo el ejemplo, cuando hacíamos estas caracterizaciones, algunas tesistas llevaban y decían, esta huele bien, sí, otra persona llegaba y decía, no lo huele, la otra decía, no huelo nada, la otra decía, creo que no, y yo decía sí. Tomábamos otro genotipo y decía, sí, claro, huele súper bien. Otra persona decía, sí, otra nos decía que no, otra nos decía que sí, y yo decía que no. Costaba mucho ponerse de acuerdo, porque en general, no en general, sino en el aroma está relacionado con los receptores olfativos que uno tenga. Entonces, la percepción que nosotros tengamos del aroma, probablemente va a ser muy distinta a la percepción que tenga otra persona. Así que en ese caso, digamos, tuvimos algunas complicaciones, pero bueno, salimos adelante y pudimos resolver algunas cosas ahí. Con respecto a la evolución instrumental del aroma, aquí no se pierdan con este cuadro, porque van a ser un montón de compuestos volátiles en cada una, que se fueron identificando en cada una de estas genotipos, híbridos y variedades. Y principalmente lo que nosotros más encontramos fueron monoterpenos, ya que son muy, muy comunes en el aroma de flores. De hecho, los terpenos son los metabolitos secundarios más recurrentes en la naturaleza, en las plantas, ya. Y este es un ejemplo al mirceno, que fue bastante frecuente en el aroma de las flores, ya son cadenas de 10 carbonos. Sesquiterpenos, que son cadenas un poquito más largas y más complejas, de 15 carbonos, y también encontramos en alguna de las híbridos, por ejemplo, en este Sweet Laura. Y recientemente, en esta publicación, y una que también estamos ahora preparando, encontramos esteres, que antes no los habíamos encontrado, y que también son bastante comunes en aromas florales en particular, que es el benzoato de metilo, y el salicilato de metilo, ya. Entonces, esto también es una novedad para nosotros, y para publicaciones que habían antes en alstommeria, en donde solamente habían descrito terpenos, mono y sesquiterpenos. Así que el descubrimiento de los ésteres fue algo novedoso. Con respecto ahora a la caracterización de la expresión de estos genes, que está asociado al aroma, tenemos que la mayoría de ellos se concentraron en los estados de desarrollo de antesis. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque en la antesis es cuando la flor está emitiendo su aroma, porque ya sabemos, la principal función del aroma es atraer polinizadores, ¿ya? No darnos el gusto a nosotros, ¿cierto? De lo de una flor, sino que está asociado a la atracción de polinizadores. Con respecto al color, aquí hay algunos resultados de la caracterización fenotípica, con la carta de colores, y nos sorprendimos porque encontramos bastante diversidad en la naturaleza, dentro de las mismas especies. O sea, encontramos, por ejemplo, en la alstommeria pálida, desde este color bien blanco, o bien pálido, digamos, casi blanco o blanco, hasta rosado más intenso. Lo mismo en la especie alstommeria umbelata. Y finalmente también identificamos la antoxenina 6-hidroxicianidina a través de este cromatograma, que ya también estaba escrita antes para esta especie. Con respecto a la expresión relativa de estos genes, ¿cierto? Que es el ANS, que es antoxenina sintetasa y chalcona sintetasa, nos encontramos una buena correlación con la primera, con esta, que en general, en la medida que aumenta la intensidad del color, tiene que aumentar también la expresión de este gen. Sin embargo, en la chalcona sintetasa no encontramos lo mismo. Es decir, este gen que está acá, la antoxenina sintetasa, probablemente está muy relacionada con la producción de color en esta especie. Y si lo revisamos acá en esta ruta metabólica, la chalcona sintetasa está mucho más al principio. Y quizás por lo mismo responde, no responde directamente con la producción de color. Sí, la antoxenina sintetasa, que está mucho más abajo en esta ruta metabólica. Y para ir terminando, bueno, primera conclusión, color y aroma son los caracteres importantes en los cultivos ornamentales. Lo hemos estudiado a través de varias encuestas, varias entrevistas también con algunos breeders, ¿verdad? Y particularmente en el sur de media también. Si bien es cierto, el tema del color está bastante desarrollado, hay mucha diversidad de colores, en el caso del aroma no. Y como ya les decía, principalmente porque es un carácter súper difícil de fenotipar, y además es un carácter súper difícil de hibridar, porque su heredabilidad es muy compleja. Fácilmente se adquiere ese carácter y fácilmente se pierde de generación en generación. Color versus aroma. Bueno, un poco lo que les estaba conversando, el color es muy fácil de fenotipar, solamente es cierto a la vista, y por lo tanto, la caracterización, digamos, y el breeding, el mejoramiento genético va en esa línea, cubriendo distintos colores, a diferencia del aroma, que es bastante complejo. Es muy importante el complemento de técnicas de análisis. Si bien es cierto, lo más simple es fenotipar, es decir, cómo uno ve la flor, si le gusta o no le gusta, qué tamaño tiene. Es importante también complementarla con otras técnicas un poquito más complejas, algunas técnicas moleculares, que también nos permitan conocer un poquito más de estos carácteres y también proyectarlo hacia el tema que viene después, que es el mejoramiento genético, ojalá descubrir por ahí algunos genes que puedan ser candidatos para, por ejemplo, desarrollar mejoramiento genético asistido con marcadores. Bien, con eso termino, entonces doy gracias a Universidad de Sevilla, Cornell, Cardiff, la Facultad de Ciencias de la Universidad, y Universidad Andrés Bello, que son algunos de los coautores de esta publicación, y también a las fuentes de financiamiento de la Universidad de Chile, del Gobierno de Chile, de la Fundación para la Innovación Agraria, y Turciflor, que es una empresa francesa con la que estamos actualmente colaborando. Bien, termino con esto entonces, y entiendo que después va a haber espacio para preguntas, pero si no alcanzan a hacer preguntas y se quedan con alguna duda, acá está el sitio web y mi...